¡Magnífica! Una temporada que nos ha ilusionado a todos los aficionados, ha sido impresionante. Y nadie nos pensábamos que pudiéramos haber llegado donde hemos llegado y ha sido espectacular, en todos los sentidos. Se ha visto el trabajo en equipo, que es fundamental, que se llevan estupendamente y luego se refleja en la cancha. Pues estábamos esperando una temporada así, creo que ha sido mucho más de lo que podíamos pensar y nos ha hecho felices, lo hemos pasado muy bien. Ha sido increíble para Zaragoza, tanto como club como afición, pues estamos súper contentos de la temporada que hemos hecho. Creo que esto va a ser un pequeño paso para todo lo que queremos hacer y hay que seguir así con esta mentalidad que hemos tenido este año. La unión de afición, jugadores con la ciudad, es increíble. Solo podemos darle las gracias de mi parte y de todo el equipo a la afición. Ha sido muy especial porque llevamos mucho tiempo en Zaragoza queriendo llegar a este nivel. Y ha sido alucinante porque desde pequeñito voy al pabellón y hemos estado muchos años en LES. Y esto que se ha sentido este año ha sido apoteósico. Haber ganado a Baskonia, pues los dos encuentros para mí han sido los momentos que más disfruté y yo creo que la Madre Roja también. La temporada ha sido espectacular. Ha sido un año lleno de buenos partidos, un juego divertido, emocionante y partidos increíbles. Hemos visto un equipo muy conjuntado, un equipo muy atrevido y la verdad que ha sido una temporada para enmarcar. Los triples de Ojovi en el último segundo y el público que anima mucho. Nos ha temido por el descenso, ha habido finales igualados, ha sido espectacular la verdad. Desde la época de Abos no teníamos una temporada así. Hemos conseguido acabar cuartos de la liga, semifinales de playoff, con lo cual un éxito de una temporada. Sobre todo que se ha conseguido hacer equipo. Para el futuro seguir apoyándolos, vamos, hasta el final. La cantera es fundamental. Para volver a ser lo que éramos hace falta que vengan chavales de abajo. No solo es Alocen, hay mucha gente que viene detrás. Está Martí, tenemos a Pradilla, está Bitkrecht y parece que también puede dar un salto. Mucha gente detrás y es un salto también para que se pueda ver que en Zaragoza hay calidad y se pueda tirar de ahí. Yo creo que fue el último partido. Se me llegaron a poner los pelos de punta en el pabellón. Y otro día viendo un vídeo, igual, la respuesta de la afición aún perdiendo. Parecía que habíamos ganado un título, pero fue impresionante y muy emotivo. Esperamos que siga la energía y se siga volando más gente a la marea roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!